Ciertamente que hablar de tema de conservación de la misma naturaleza y del cocodrilo es increíblemente maravilloso. Yo creo que es un animal, pues no sé qué asusta, a lo mejor, si no conocemos de qué hace, cómo se comporta incluso con la interacción con el ser humano. Pero creo que todas las experiencias que tú has tenido en Ventanilla y llevando a estas personas, a los presidentes municipales, creo que ahí pudo haber cambiado mucho la percepción del animal frente al hombre. Sí, te comentaba, la percepción yo creo de las autoridades municipales fue completamente diferente cuando salieron de la reunión. Incluso hicimos un break a media reunión para que salieran a conocer a Lucho, que es el macho alfa de la laguna, que mide casi cuatro metros, entonces es el padre de todos los pollitos, por así decirlo, de los cocodrilitos. Y pudieron ver a Lucho en la orilla de la laguna y les cambió la perspectiva, fue una sensación completamente diferente. Te comentaba, los presidentes municipales cuando hay, yo no puedo decir un ataque porque un cocodrilo no ataca, simplemente es territorial, es su territorio, se defiende ante la invasión. Entonces, cuando hay un encuentro entre el hombre y el cocodrilo, las autoridades municipales deciden buscar un culpable y dicen qué está haciendo la autoridad ambiental, en este caso la Semarnat. Y pues ahí sucedió un fenómeno completamente diferente, porque también les explicamos que si bien la vida silvestre está regulada por la Secretaría de Medio Ambiente, la protección del ciudadano es de entrada la primera competencia del ayuntamiento. Sí, en primera instancia, claro. Entonces, que los programas preventivos que pudiéramos trabajar de ahora en adelante, tendríamos que estar involucrados los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Entonces, esa convivencia con los cocodrilos y esa charla que tuvimos de casi todo un día con los presidentes municipales, nos llevó a tomar grandes acuerdos. En primer lugar, que vamos a capacitar a través de Protección Civil a sus unidades de Protección Civil municipales para la reacción ante estos encuentros, cómo reaccionar, qué hacer. Vamos a aplicar el protocolo que ya está a punto de publicarse federal, el protocolo de interacción hombre-cocodrilo. Y vamos a generar uno estatal también. Y por lo pronto, los presidentes se comprometieron a ubicar los lugares en donde podíamos empezar a poner señalizaciones de advertencia para los visitantes. Como lo que no hubo, perdón, en el caso del ciruelo, ¿no? Por supuesto. En Pinotepa. Sí. De entrada, lo que sucede es que llega un visitante, no conoce la zona, no sabe que hay cocodrilos. Y ese día que sucedió lo del niño, lamentablemente, pues había un concurso creo de bikinis y yo supongo que los adultos estaban distraídos. El niño se acerca al agua y para un cocodrilo una presa mucho más fácil es un pequeño, ¿no? Por supuesto. Un chivito, un chivito, un niño, ¿no? Lamentablemente, entonces, pues es desafortunado que no hubiera las advertencias porque entonces yo creo que los padres hubieran tenido el cuidado de estar siempre al pendiente de su hijo y no permitir que se acercara a la laguna. Sí, de evitarles eso. Entonces, ese es el trabajo que estamos dando seguimiento ahora, que no es de ahora, tiene mucho tiempo trabajando, es un poco complejo trabajar porque no todos entendemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos toca hacer. No todos tenemos la misma pasión y el mismo compromiso, entonces es muy difícil estar trabajando, pero yo creo que en este año vamos a tener muchos muy buenos resultados en ese tema. Hace rato platicaba yo con el director de Sanidad de las oficinas centrales que vino precisamente a dejar un jaguar, que ahorita te voy a platicar de ese otro tema. Ah, sí. Esa historia también la queremos escuchar porque realmente creo que cuando se logran ese tipo de cosas, le da uno gracias a la vida, a la naturaleza, de que tengamos la oportunidad de mirarlos todavía. Claro, por supuesto, y es a lo que estamos comprometidos. Así es. Yo hace algún tiempo empecé a dar una conferencia en las escuelas donde me invitaban, preparatorias, universidades, que yo decidí llamar decisiones que salvan al planeta, porque mucho tiene que ver las decisiones individuales con todos estos fenómenos que estamos sufriendo actualmente, entre el cambio climático, contaminación, polución, etcétera, tiene que ver con nuestra conducta individual, ¿no? Claro. Bueno, y en eso les platicaba yo cuando me tocó ir al Istmo, platicaba yo con los jóvenes, pues paisanos míos, y les decía, miren, nosotros tenemos la fortuna de todavía alcanzar a ver algunas iguanas que andan por ahí en el monte, ¿no? Sí, pero nos las estamos comiendo. Y es parte, sí es cierto, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Sí, de la cultura gastronómica. Pero yo me acuerdo que cuando era niño salías junto al río y veías un montón. Ahora es muy difícil ver una iguana. Sí. Y les dije, si alguno de ustedes quiere tener un hijo, imagínense dentro de 20 años hasta dónde van a tener que llevar al niño para que pueda ver él un reptil que ahorita todavía existe en nuestro territorio. Sí, si es que la encuentra. Exactamente. Entonces, ese es un compromiso que todos los hombres y las mujeres deberíamos adquirir, que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades que nosotros, de ver cosas maravillosas. Pero bueno, ya nos desviamos un poco. Te decía, vino el director de Sanidad precisamente a dejar un jaguar a Yaguarzó, que ahorita te platico el tema, y nos pusimos a conversar de este asunto de cocodrilo. Y en la próxima reunión que tengamos, se comprometió a venir a platicar con las autoridades municipales para que nos platique un poco de cómo va a ser el protocolo de actuación ante la interacción hombre-cocodrilo. Entonces, eso es muy importantísimo porque entonces van a comprender los ayuntamientos que ellos como autoridades juegan un papel importantísimo en este proceso legal, administrativo, médico y biológico y todo lo que deriva de esto, porque no es un asunto fácil. No, 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 no. Por el contrario. Entonces, me dio muchísimo gusto que él se comprometiera a venir a platicar con nosotros y con las autoridades. Y es un compromiso que ya asumimos. La próxima reunión la vamos a tener en Corralero, precisamente porque la mayor incidencia de estos encuentros los hemos tenido en la zona lagunar de Corralero, precisamente. Entonces, queremos también decirle a la gente, estamos trabajando en ello, lo estamos atendiendo, le estamos dando seguimiento. Las instancias de gobierno, Semarnat, Profepa, las instancias estatales, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente, estamos involucradas en este tema. Y ahora estamos involucrados, perdón, protección civil, me faltó decirlo, y estamos involucrando a los ayuntamientos para decirle, es una competencia de los tres. No podemos hacernos los locos y decir, es que a mí no me corresponde. Sí, y que se manejen como entes aislados, ¿no? Exacto. Sí, sabemos que todos somos gobiernos y todos somos corresponsables de esto. Y bueno, ahora sí te platico un poco lo del jaguar. Vinieron a dejar un jaguar que capturaron en Yucatán, ¿no? Viene a rehabilitación por cerca de 60 días. Son casos maravillosos en Yaguarzó, si tú recuerdas, estaba como un zoológico. Sí, sí. Bueno, Yaguarzó ahora es una uma, en donde le llamamos el santuario del jaguar, porque lo que ahí se está haciendo ahora es investigación con el jaguar. Qué hermoso. Y rehabilitación. En este momento existen dos cachorritas, no recuerdo bien, pero creo que tienen dos años de edad, más o menos, que han tenido un trabajo continuo de adaptación a la vida silvestre. Jamás han tenido contacto con humanos. La comida se la dan de forma viva, animales de vida silvestre, para que ellos desarrollen sus... Su propio instinto, ¿no? Sus instintos. Y están por irse ya a Quintana Roo, en donde van a pasar esta última etapa, que es de un año, siete meses, de adaptación a la selva, para que sean liberadas finalmente en Quintana Roo. Y que tengan las herramientas suficientes para la supervivencia en estado de libertad. Porque es de lo que se trata precisamente lo que está haciendo Jaguarso, Víctor, que le mando un gran saludo. Precisamente está tratando de que los jaguares que se liberen sean adaptados a la vida silvestre. Porque si no, pues está padre que sepas que vas a liberar a un jaguar o un puma, ¿no? O un yaguarú o lo que sea de vida silvestre, un felino. Pero lo estás condenando prácticamente a la muerte, porque no vas a saber cazar. Lo vas a obligar que baje hacia un territorio poblado en donde va a matar un animal. Exactamente, va a matar un animal doméstico y los pobladores van a terminar matándolo, ¿no? Entonces, este proceso están haciendo en Jaguarso, muy padre. Ayer, te digo, llegó este jaguar adulto que lamentablemente, por falta de presas, ya estaba comiendo ganado. Entonces, lo capturaron, lo reubicaron y luego volvió a hacer travesuras y así van tres veces. Entonces, esta es la cuarta vez que lo capturan. Que cae en Jaguarso. No, eso lo habían tratado ya, lo habían reubicado, nada más de un espacio a otro. Pero ahora sí se lo trajeron porque aquí lo van a tratar para que ya no siga. Para rehabilitarlo, ahora sí. Exactamente. A darle su menú que debería de comer y no un menú que es más fácil para él, ¿no? Sí. Entonces, se va a rehabilitación 60 días y lo regresan a liberar otra vez a su lugar de origen, ¿no? Entonces, es de las cosas que te estaba diciendo, son muy padres que se están haciendo en Oaxaca. Que no nada más es con vidas silvestres, con muchísimos ejemplos que ojalá tuviéramos tiempo para estar platicando de muchas cosas que se hacen en Oaxaca. De forma maravillosa, con pocos recursos, pero que yo de verdad admiro el trabajo que está haciendo la sociedad civil. Ernesto, te veo apasionado del tema de la conservación. En todos los sentidos, desde la vida silvestre, obviamente, la fauna. Pero también el hecho de que tú puedas sentirte a gusto en la actividad que estás realizando. No, me encanta. Y hace poco me platicaba, estaba yo platicando con el señor gobernador. Sí. Y me decía, ¿cómo te sientes? Y digo, contentísimo. ¿Te parece si seguimos platicando de eso al regreso del corte? Estamos viendo esta interesante charla con Ernesto Ruiz, el exdelegado de la Semarnat en Oaxaca. Y me parece que tanto usted como yo estamos interesados en el tema. Vamos al corte. Y me parece que tanto usted como yo estamos interesados en el tema.